¿Cuál es el dolor en toda la parte? Dolor, sí. Me diagnosticaron hace cuatro años y siento mucho dolor en esta área, en las mañanas al despertar. Ojo, ¿quisieras estar en otro lado? Pues quisiera estar sana. ¿Quisieras estar en otro lado? Sí. ¿En dónde? En el concierto del Grupo Firme, en el de aquí. Norita, mi amor, en tu vida en general, ¿te gustaría? Sí, en el concierto de Mijares, aquí en el lado. Ojo, ¿en tu vida en general quisieras estar en otro lado? Sí. ¿En dónde? En hace 20 años, que era sana. ¡Ay, caray! ¿Con quién vives? Con mi esposo, que ahorita está incapacitado. ¿Quieres estar en otro lado? ¿Sí? ¿En dónde? ¿Hace cuatro años qué pasó en tu vida que quisieras estar en otro lado? Hace cuatro años, este, apareció un padre ausente de 50, 60 años atrás, que me dijeron que me ocupaba y yo creí que podía ayudar. Este, no, no pude, fui, fui porque yo quise, yo siempre pensé cuando me necesite voy, fui, pero no pude, no pude ayudar. Me alejé, me alejé, apareció el bulto, hubo todo un proceso de sanación, el cual yo acepté y dije, yo soy sana. Ahora ya me dijeron, todo está bien, ya no tienes nada y me queda solamente toda esta área adolorida. Pasaste de tu padre ausente a tu lado adolorido, fuiste a ayudar a tu papá y no pudiste hacer nada. ¿Estaba agonizando? No, no, no estaba agonizando. ¿Ya murió? Sí, ahorita ya murió. ¿Cuánto hace que murió? Hace dos, tres años. No nos desvíemos, mi amor. ¿Tú tienes ganas, a veces te dan ganas de estar en otro lado? O casi siempre. ¿Quisieras irte para otro lado? ¿A veces? A la playa, sí. ¿Qué es el lenguaje? A la playa, ah. A la playa quisiera irme, sí. Me gustaría vivir, sí, me gustaría vivir en otro lado, sí, en otro lugar que no sea Monterrey, que esté más tranquilo, este sí. ¿Te gustaría moverte donde estás? ¿Es algo que pasa por tu mente seguido? Sí, sí. ¿Alguien que se haya muerto por no moverse? Pues sí, mi madre. ¿Qué le pasó a tu mamá? Muchísimo, muchísimo estancamiento, ella era de que aquí… ¿Alguien que haya muerto atropellada, porque no se movió? No, no recuerdo. Dices que te duele todo un lado, ¿no? Sí, me duele todo. ¿Con toda la pierna y todo? Sí, porque se me duelen los dedos, me duele mi ropa y está, ya me duele… Pues te digo, debe de haber alguien atropellado, ¿no tienes a nadie atropellado? Es que es lo mismo, hay quererme mover y no moverme y te va a doler el cuerpo. Al final, cuando… A ver, dime qué te acuerdas. Es que mi madre en una ocasión me dice, él no es tu padre. Y yo sentí mucha vergüenza y le dije, dijo, ¿quieres saber quién es tu padre? Le dije, no, no, no quiero saber, no me interesa. Y mi mamá jamás me volvió a decir. Entonces, cuando aparece, cuando aparece la familia de él y me dice, te necesita, entonces, pues, yo dije, si no es mi padre, ¿por qué? Bueno, ok, ya creo que ya me entendiste ahí un poco, fíjate bien. ¿Estás con que sí me voy con mi padre o no? ¿Tu mamá? ¿Tu mamá tenía tu padre y otro? Porque si me dijiste, te digo, este no es tu padre, entonces tenía dudas de estar en… ¿Cuál sería mi padre? ¿El que nunca supe que existió? Bueno, tiene más o menos que ver lo que te estoy diciendo, que debe estar en otro lado, no saber si irme a otro lado. Y tú hace cuatro años empiezas, no sé si ir a ayudar a mi papá y empieza tu dolor. ¿Estamos hasta ahí cuadrados? Búscate nada más, te lo voy a dejar de tarea, un muertito en el movimiento. ¿Sí? Atropellado, golpeado, búscalo, puede ser que lo encuentres. Sí, claro, tiene que ser familiar, de sangre. Búscalo, no ocupas, decímelo aquí. En la medida que tú dudes si vas o no vas, te vas o no, va a seguir doliéndote la mitad del cuerpo. ¿Está bien? ¿Cómo se soluciona? Pregúntame a mí, ¿cómo se soluciona? ¿No tienes esa duda? Sí, ¿cómo soluciona? ¿Deja de tener duda de irte o no? Si ahí empezó todo, cuando empezaste en duda, a lo mejor ya tu papá ya no está, lo que sea, pero estoy seguro que en alguna parte estás haciendo esa duda. Sí, sí, sí. ¿Cómo lo soluciono? ¿Por qué no me podría y no puedo abandonar a mi esposo de 40 años? La respuesta es el millón. Casi todo el mundo tiene esa duda. O aceptas la situación como está, o la cambias. No la puedes cambiar, ¿verdad? Entonces, acepta la que no la puedes cambiar. O irte. Si te vas a solucionar ya tu dolor, ¿eh? Entonces, quédate, pero de otra manera. En la medida que te quedes sin quererte ir, no vas a tener síntoma. ¿Ve? Chocala. Chocala. Gracias.